¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues nuevamente dándoles el informe por COVID-19, primero a nivel internacional, luego a nivel nacional. En América se está registrando 46.6% del total de nuevos casos confirmados en el mundo. Europa aporta 15.6% hacia sudoriental 18.4%, el Mediterráneo oriental 8.9%, África 7.1% y el Pacífico Occidental tan solo 5.4%. ¿Por qué? Pues sí, porque muchos de los repuntes de los casos por COVID-19 se están dando por la variable delta. Por ejemplo, Brasil ha registrado hasta 2.000 muertes más solo por la variante delta. En algunas situaciones como Venezuela, quizá como Cuba, como Argentina, por ejemplo, que está extendiendo sus restricciones y Guatemala, pues están empezando a tomar precauciones un poquito más estrictas porque saben que sí, es muy probable, yo aseguro que así va a ser, pero es muy probable que el epicentro de la pandemia sea en Latinoamérica, sea en esta parte. Estados Unidos tiene problemas, por supuesto, pero va vacunando muy rápido y está mal apostarle todas las vacunas, pero parece que su sociedad lo entiende más, así como lo dijo Singapur. Y del otro lado del globo, claro que hay problemas, claro que hay países, por ejemplo, Australia, que dicen que económicamente van a tardar hasta 40 años en recuperarse de lo que pasó. En Moscú se están viendo contagios nuevamente, sí, hay complicaciones. Italia se está atreviendo a quitarse el cubrebocas mientras que Israel está regresando. España empieza a ser un poquito más mesurado. Empiezan a haber ciertas restricciones aeropuertarias a pesar de que países como la India, por ejemplo, acaba de superar Estados Unidos. La India es el país que más vacunas ha aplicado en el mundo. 323.6 millones de vacunas se han aplicado y la variable Delta como que no les permite avanzar tanto contra la pandemia, porque sí, la variable Delta y la quizá posible llamada variante Delta Plus va a meter en complicaciones a países como México, pero incluso algunos más en Latinoamérica. ¿Cómo está la situación en nuestro país? Bueno, pues los datos generales, como pueden ver, 2.507.000 casos totales sospechosos 437.000 negativos, 4.514.000 defunciones 232.608 y personas notificadas 7.459.000 de las personas que fallecen del día de ayer para hoy se registran 44 nuevos decesos, lo cual es muy poco. Afortunadamente están bajando, pero siendo tan cercano al fin de semana, bien pudiera ser un vil desfase lamentablemente. ¿Cuántas vacunas se han aplicado en nuestro país? Pues como podemos ver, se han aplicado 157.994, muy pocas vacunas, poquisisisísimas vacunas, demasiado pocas, como a veces se dice. ¿Cuántas llevamos? Casi llegamos a los 44 millones de supersueros aplicados. Recordemos, apostar de todas las vacunas está mal, pero claro que se tiene que seguir avanzando en el protocolo. Llevamos prácticamente 30 millones de mexicanos vacunados, 63% con un esquema completo y 37% con una sola dosis de dos dosis que se deberían aplicar. ¿Cuál es la cobertura por entidad? Ya llevamos 34% de la gente que tiene más de 18 años, de la de más de 18 años. Las entidades que llevan más, Baja California y la Ciudad de México. Ciudad de México, que pues hoy Shema aún ya le dijo adiós a la directora del metro por lo de la línea 12, no da detalles y no da chance a preguntas. Eso pasó en la Ciudad de México. Ciudad de México, que sabemos que los contagios van a la alza, que debería regresar, retroceder, cuando menos un color, en el próximo semáforo epidemiológico de este viernes. ¿Por qué? Porque los casos, como en muchas partes del país, están subiendo. Y chécate, alarmante situación México. Estás a nada de entenderlo. Salud ya lo dijo. Hay que decirle sí al confinamiento de manera personal, de manera responsable. Tenemos que hacerlo, no obligatorio, a conciencia. Resguardarnos en nuestras casitas. Más de 12%, más de 12% COVID sigue subiendo y subiendo en México. Chécate la estadística. Ya no va para abajo. Ya no es una meseta. Va a empezar a subir. Esa pequeña curvita nos va a demostrar que puede empezar a subir de una manera alarmante. ¿Por qué? Porque la tercera ola va a estar terrible. Va a estar del jocol y lo puedes ver en las estadísticas. Seguimos teniendo muchos estados que tienen una tasa estimada mayor a 70 por cada 100 mil habitantes. Y son los de siempre. Obviamente, Baja California Sur. La península. Yucatán. Obviamente, Campeche. Aunque no sea el mismo tono, se tiene que considerar. Quintana Roo y Tabasco. Y más estados. Y más estados. Sí, son cinco los alarmantes. Pero a eso súmale otros que tienen un alza en los contagios sostenibles y, diría yo, alarmante. Claramente, podemos ver esta violenta pendiente que se está generando. Cómo están subiendo los contagios día con día. Y, evidentemente, esto es de alarmante. Como puedes ver, ¿qué es lo que pasa? Que entre ciertas entidades tienen el 83% de los contagios. ¿Cuáles son? Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, El Edomexta, Maulipas, Sonora, Veracruz, Sinaloa. Y ya por ahí viene pegadísimo Nuevo León. Y, seguramente, Campeche también se nos tendría que pintar de otro colorcito. Tendría que retroceder en el semáforo epidemiológico. Y, obviamente, se están aferrando a no hacerlo. Estas entidades son alarmantes. ¿Cuál? Evidentemente, la Ciudad de México, por su densidad poblacional, como lo hemos dicho, hasta el cansancio. Entre todas estas entidades, hasta Sinaloa, tienen el 83% de los casos. ¿Sí se dan cuenta cómo la tercera ola ha sido como que regionalizada? ¿Cómo es que los decesos se están dando de una manera regionalizada? Y sí, está falleciendo, se está infectando gente más joven. Ya no son los de 60, ya no son los de 50, son los de 30 y los de 40. ¿Por qué? ¿Nos estamos confiando? ¿Creemos que las vacunas nos hacen inmunes? ¿O creemos que porque el abuelo o el papá ya se vacunó, podemos hacer lo que se nos venga en gana? Y la gente sigue haciendo sus vistas patronales, sigue haciendo lo que se les da, la regalada gana, y la situación está terrible. Están llegando menos vacunas, están aplicando menos vacunas, y eso evidentemente, aunque lo he dicho, no tenemos que apostarle todas las vacunas, necesitamos vacunar a tantas personas como sea posible antes de que llegue el invierno. The winter is coming y eso es bastante peligroso, gente. Cuídense mucho, compartan, doble cubrebocas, distanciamiento social todo el tiempo, y por favor, como siempre les digo, sean felices, compartan, dejen su likeazo, y por favor, suscríbanse. Muchísimas gracias. Bye.